¡Puede la esperanza de Jiria! ¡Aplausos a los pinches huevones! ¡Puede la esperanza de Jiria! ¡M Porter! ¡Puede la esperanza de Jiria! ¡Puede la esperanza de Jiria! ¡Muy.. ¡Puede la Jiria! ¡A luego! ¡A laterale, Jiria! Ella también ya perdió la máscara... ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Bailara! ¡Que me bailara tu jefe, cabrón! ¡Eche madre! Te vas a tener la máscara ¡Tenaste pendiente! ¡Mirad! ¡Le huiste, cabrón! ¡Echale a ti yo! ¡Le huiste, cabrón! ¡No te comprometas! ¡No te comprometas! ¡Y luego sigues tú, cabrón! ¡Deja labrarme! ¡Cámbiate, hijo de tu chingada, madre! ¡A huevo! ¡No eches el puto, menú! ¡Váigame! ¡Váigame! ¡Que me bailara tu jefe, cabrón! ¡Se arriba los técnicos! ¡Se arriba los rudos! ¡Váigame la bolita fuerte, nieto! ¡Beso! 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 ¡Bioso! ¡Beso, b Tonight! Te quieres en todo el mundo si te juegues. Ya, ya, deslucha. Ya, deslucha. Ya, deslucha. ¡Ay, que me vive, Fer! ¡Uuuh! ¡Une vive, Fer! ¡Uuuh! ¡Cóche de sal! ¡Muchas! ¡Sabroso! ¡Muchas de cabrón! ¡Muchas! 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 ¡Borra! 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 ¡Echame! ¡Me está jalando la máscara, Imperial! ¡Ahí está acabando! ¡¿Qué estás diciendo, Imperial?! ¡Ahí está acabando! Echale Demuestra que también te oferta cabrón Más o menos Eso es lo que tú sientes Eso 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 Demuestra que también te oferta cabrón Eso ¡Hasta más para unir con huevones! ¡Echale! 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 ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba! 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 ¡Baja, m Scriptures! ¡Demuestra que te pedo mousse! ¿Vamos a ver de cual es este cabrón? ¡Damuestra que te pedo mousse! ¡Demuestra que te pedo mousse! ¡Demuestra que te pedo mousse! ¡Demuestra que te pedo mousse! ¡Bien! 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 ¡Eso, chico! ¡Aquí! ¿Otra? ¡Otra! ¡Gernando con presente! ¡Dónde está! ¡Viva! ¡Suba! ¡Viva! 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 ¡Viva la bola! ¡Joder! ¡Donde se le puso! ¡Otra vez se le puso la bola! ¡Bien! 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 ¡Báilame la abolleta sin tu nieto! ¡Báilame la suavecita! ¡Y arriba durando durando! ¡Y arriba! ¡Lo peor es que los putos éramos nosotros! ¡Te veo triste! ¡Te veo triste! ¡Somos lo mejor! ¡Ven Riguero X! ¡El número uno! ¡Aquí! ¡Y en todas partes donde me voy a presentar! ¡Somos lo mejor! ¡Echame, papá! Esta gente es india porque no reconoce la calidad de este gran elemento. ¡Cállense, pinches maravos! ¡Oy los como empiezan a bailar a guitarra! ¡Oy los como empiezan a gritarra! ¡Porque son unos pinches puercos! ¿Ves cómo no reconoce la calidad de un gran luchador como yo? ¡Cállate cabrón! ¡Echame, papá! ¡Pállate cabrón! ¡Ves! ¡Todas la gente les pido! ¡Tenés, pinches maravos! ¡Muchas cosas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Des rock! ¡Gracias! 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 ¡Súmate, cabrón! ¡Súmate, cabrón! ¡Y el te sigue, gente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero no los tuyos, cabrón! ¡Eso! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Ya, cortanada! ¡Viva su soquita! ¡Que se muere ese cabrón! ¡Ya, cortan, güey! ¡Echala! ¡Ya, cortanada! ¡Venga, cortanada! ¡Venga, cortanada! ¡Venga, cortanada! ¡El otro lado, pero aquí! ¡Venga, chaval! 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 P ohne! Eh! 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 Los madres no me no puedes! Que tu mas tu varugas! los putos! Idala! Ya, ver. Es que me estraingó un pendejo. ¡Espérate, güey! ¡Métate, güey! ¡Por todo, por todo! ¡Y le rime, es él! ¡Y le rime, es él! ¡Y le rime, es él! ¡Espérate, güey! ¡H ¡Seg den, ahí los, Juan! ¡łe rime, es él! ¡S懂 a nombrar, todoede ahí a vos y W-W-W, no pai, casas�asasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas primarily. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡No! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Ya te conozco No me importas No me interesas Pero Te voy a poner Una chinga Imperial Imperial Esa máscara Le huiste en la arena de esa Le huiste Le huiste Tú y yo Nos íbamos a quedar Igual que el maricón de los mecas Y estrella de plata No sé Para qué te esfuerzas Si el mismo resultado De hace Más de 18 años Va a ser el mismo Esta Va a quedar En mi vitrina Así Que para toda la gente De este pinche pueblo Gediondo No se preocupen Pinche 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 bala de 20 dólares La próxima función No voy a venir solo Tiene uno Tiene uno De la peste Tornudita Y van a ver Lo que verdaderamente es Amar a Dios En esta pinche tierra de indio Cálida Calda ¡Muy bien! 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 Yo respeto a tu padre Tu padre fue... ...y será una leyenda, cabrón Pero ahora, las cosas caben, cabrón ¡Si! Mira Dices tu que se repite la misma celda No, cabrón Pero no se quedó el otro ¡Mira! Ahora, son buenas generaciones para ti ¡Mira! Si no se repite, cabrón Ahora te la voy a quitar a ti, cabrón ¿Qué te parece aquí? Una pincha de ancho, cabrón Para la otra cabrón ¡Tráiglas y tráiglas, cabrón! Acá no tienen los pequeñinos ¡Pero de la espita! ¡Pilita! ¿Súperfuegos? ¡Sí! ¡Súbete! 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 ¡Súbete hijo de tu puta madre! ¡Una caída más! ¡Pilita! ¡Que no hay niña niña niña! ¡Súbete! 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 ¡Ahí está! ¡Báilame, Lene Bonita! ¡Sala el miedo, cabrón! ¡Te voy a bailar la de pa' dentro, güey! ¡Te doy, te doy, te doy! ¡Pero déjame! ¿Usted piensa la bailada? ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Ponte de acuerdo con este! Para ver quién cae primero. Si tú o él. ¡Así como cayó la luna! ¡Y tú! ¡Tú, imperial! ¡Báilame, Lene Bonita! ¡Te voy a dejar pelón, cabrón! ¡Aquí, Lene! ¡Báilame, Lene! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Báilame, Lene Bonita! ¡Aquí, Lene! ¡Báilame! ¡Báilame, Lene! ¡Báilame! ¡Gracias!